Ayer comenzó el juicio a Alberto Cuello, único detenido por la muerte de Tomás Santillán. La mamá dijo en su declaración ante la justicia, si hubiera imaginado que él pensaba en matar a mi hijo, lo hubiera matado yo a él antes. Sin lugar a duda, el testimonio de la jornada fue el de Santos. Quienes pudimos participar de la audiencia dentro de la sala, la verdad es que no había una sola persona que no se sintiera emocionada, quebrada por momentos más de una, por lo que con su inocencia, pero con su valentía, Santos con sus 8 años cumplirá 9 en enero. Le estaba contando a la querella, respondió preguntas también del doctor Gerardo Doyle, abogado defensor de Cuello y a la presidencia del tribunal, lo que era la vida de ellos como amiguitos, como primos, pero también cuánto sufría Tomás con la aproximación, ni siquiera le estoy diciendo con la relación, que ya toda la familia lo dijo en más de una oportunidad desde la desaparición y la muerte de Tomás, que era mala la que tenía con Cuello. Puntualmente, Santos dijo, cuando se le pregunta, ¿qué pasaba con Cuello y Tomás? ¿Cómo reaccionaba Tomás cuando lo veía a Cuello? Dijo, cuando Tomás lo veía a Cuello, o escuchábamos el caño de escape de la camioneta, a Tomás le agarraban ganas de hacer pis y le dolía la panza.